Junto a mí, y este año, por si no has vuelto junto a mí, La Llamada. Exactamente. Directamente desde Vuelva. Todo de Vuelva, todo de Vuelva. Lo podemos encontrar con, si lo buscáis en redes sociales, en YouTube, en Facebook, recuerden el nombre... Fran de Guman. Fran de Guman. Yo iba a decir José, pero no, porque yo lo conozco de antes de todo, Francisco José, en el barrio decíamos José, pero ya es Fran de Guman. Directamente desde Vuelva. Bueno, estamos aquí, en el programa de hoy, presentamos el single, y vamos a preguntarte varias cosas. ¿Cuándo empezaste a dedicarte a la canción, Fran? Pues, a un año o algo así. Muy bien. Llevamos el primer año que te dedicas a la canción, tienes el single, el segundo año, segundo single. Tu carrera parece imparable, Fran. Ahí vamos, ahí vamos. No, por años, pero ya está la cosa mala. Esto está... es perfecto. ¿Por qué bachata? No, no. Se ha terminado la entrevista. Fran, Fran, no, 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 no. Perdón. No, ha sido un error. Un minuto y vamos a la publicidad. Un segundo. ¿Por qué bachata, Fran? Siempre me ha gustado el género y me gusta cantar, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no bachata? ¿Tienes otras inquietudes musicales? ¿Alguna otra inquietud musical o bachata? En principio, bachata, con un poquito a la dapos y ahí andamos. Muy bien, muy bien. Un segundito. Nos quedamos un segundo que viene la publicidad. Tenemos el calendario salsero para el año que viene. En octubre tenemos el semilla con sabrosura. En noviembre tenemos cartago salsa. También tenemos almería pasión. Y en marzo tenemos... Atención, en marzo que tenemos Live Salsa Congress. En abril tengan cuidado también. Hoy en marzo porque tenemos el Rumbón Festival. Y esos son los próximos eventos salsero. Volvemos de publicidad. Buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí. Fran, no me quiero dilatar más. No quiero molestar. Con la cabrita, ¿eh? Con la cabrita. No quiero... No. ¿Cómo el técnico de sonido? ¿La vuelvo a cagar hoy? Vamos a ver. Bueno, Fran, no quiero entretenerte más. No quiero entreteneros más. Se nos acaba el tiempo de hoy. Sabes que la televisión es complicada. ¿Vale, carajos? Y... Para que cierres el programa con tu nuevo single, La Llamada. Exactamente. Fuerte aplauso directamente. De devuelva, Fran de Guzmán, con La Llamada. Muchas gracias. 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 Fortísimo el aplauso para Frank y su nuevo single. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo.